Música Yeah baby, you know how we do papá Presentarnos, Blah B A la nueva que se siente Amado, el DJ Flash Suave, le gusta que le ven bien Suave, le gusta que le sienten bien Suave, demuestrale que tu lo sabes hacer Le pega la rosa a la puñalada Suave, le gusta que le ven bien Suave, le gusta que le sienten bien Suave, demuestrale que tu lo sabes hacer Le pega la rosa a la puñalada Ay bendito sea Dios Tanto tiempo va esperando y a ti se me concedió Yo lo que quería es guayarte Tu cuerpo, tu body, parte por parte Yo reconozco que tu no eres una cualquiera Cuando tu me bailas tu eres como una piedra Slow, acaparando la tensión Pues dale mija, vaya rap de pantalón Tu sentencia muy suave, como te pula Suave, como te encanta Suave, pega la rosa a la puñalada Suave, le gusta que le den bien Suave, le gusta que le sienten bien Suave, demuestrale que tu lo sabes hacer Le pega la rosa a la puñalada Suave, le gusta que le den bien Suave, le gusta que le sienten bien suave, demótrales que tú lo sabías hacer, le pega la rosa en la tuya edad Yo me acomodo a tu flow, mami, yo me acomodo a tu flow, yo me acomodo a tu flow, mami, yo me acomodo a tu flow Ok, te voy a demostrar quién soy yo, poniendo a sudar a las gatas, me destacó, soy primero, no soy un don y tercero Seguro rápido, a la lona yo te mando sin pensarlo, si me culé hay que chocarlo Porque esa gata tiene que bailarlo, disfrúzcalo, también bailarlo, con mi música tiene que menearlo Que menearlo, que menearlo, que menearlo, que menearlo, a mi flow Suave, le gusta que le den bien suave, le gusta que le sienten bien suave, demótrales que tú lo sabías hacer, le pega la rosa en la tuya edad Suave, le gusta que le den bien suave, le gusta que le sienten bien suave, demótrales que tú lo sabías hacer, le pega la rosa en la tuya edad Yo, yo, Amaro, a mi flow, DJ Blast, we love, a mi flow, suave, a mi flow, Chensos, hey, papapitufo, hey, hey, a mi flow, a mi flow Boricua, para el 2008, a mi flow, yo, Amaro, Amaro, motherfucker, a mi flow Gracias por ver el video.